Pero bueno, es el historial lo que se anima. Está Raúl Olivares, Olivares para pegar esta pelota. Está la araña. ¡Gol! 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 ¡Manzanero! ¡Gol! Donde Fútbol Club Universitario lo empata también como recibió el primero de penal. Para poner las cifras 1 a 1 en Quillacoyo. Bueno, y repite lo que le ocurrió ante Blooming, ¿no? Que en tiempo de descuento marcó para empatar ese encuentro, ese partido más bien. Y otra vez, los dos goles más tardíos de Universitario están en esta parte del torneo. Y le están permitiendo volver de una derrota para empatar por ahora. Porque seguro quedarán algunos minutos más de encuentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!